Un día de mucha alegría para nosotros hoy poder recibir al Ministro de Transporte de la Nación, al profesor Alexis Guerrera, que viene junto con gran parte de su equipo de colaboradores. Y hoy en un día de realizaciones, porque firmando convenios de obra, de terminales, de colectivos, haciendo un análisis de todos los planes y de todos los proyectos que están en marcha en la provincia de Tucumán y de qué manera se van a ejecutar. Hoy firmamos por cinco terminales de distintas localidades de la provincia. Es el convenio específico, esto significa que en unos 15, 20 días ya van a comenzar a salir los desembolsos para la materialización de esas obras. Pero lo importante es que pudimos conversar sobre todos los proyectos que viene trabajando la provincia de Tucumán, que son necesarios para el desarrollo productivo, económico, turístico de la provincia también. Agradecerle al Ministro de Transporte de la Nación que nos visite hoy. Vino a firmar estos convenios donde ya dio inicio él dentro de 10, 15 días, comenzarán a construirse, digamos, las cinco terminales de ómnibus que están aprobadas. Para nosotros era muy necesario contar con la terminal de ómnibus y nosotros sabemos que ya está la disponibilidad económica, sabemos que estamos cerca y que dentro de poco tiempo se va a concretar un gran sueño, una gran esperanza que teníamos los famallenses. Y todo esto lo debemos al Gobierno Nacional, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy recordábamos cuando en plena campaña nos decía de la Argentina Federal, ¿no? Y esto es lo que hoy está llevando adelante el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, cuando lleva obras de infraestructura para el interior del interior de la Argentina.